Para muchos eafitenses, el ejercicio laboral y los beneficios de trabajar en la institución les representa bienestar y calidad de vida. Los empleados opinan al respecto. Produce bienestar estar en Eafi cuando podemos dirigirnos a la biblioteca y leer un libro o prestar películas con facilidad, libros que no se encuentran en otras bibliotecas. Y poder sentar bajo los árboles, leer un libro. Los espacios al aire libre que tenemos para compartir con las compañeras del trabajo, los lugares a los que podemos acceder para hacer compras que surgen de último momento. Poder contar con las herramientas necesarias para poder hacer la labor que me asignan, el apoyo de las áreas con las que tengo contacto para poder que las cosas también fluyan. Compartir con mis compañeros, con los profesores con los que yo trabajo, los alumnos, prestar un servicio entre ambos. Las actividades laborales, los compromisos diarios, las reuniones, los eventos y las llamadas hacen que en el día a día de la universidad cobren importancia los momentos que proporcionan bienestar. Bueno, a mí me produce bienestar estar con mi familia, el arte, la música, la lectura y estar con mis amigos. Practicar skate, practico el skate. Me gusta mucho patinar en los diferentes espacios que hay para esto en la ciudad. Salir con mi novia, comer un helado, caminar y estudiar también produce como distracción y entretenimiento. Ir al cine con mi novio, salir a comer con mi familia, ir al gimnasio también es muy importante. Y nada, estar con mis amigas, ir de shopping con mis amigas. Habitar el campus, realizar actividades extralaborales y tomarse el tiempo para compartir y disfrutar son algunas experiencias que hacen que muchos digan que bienestar en EAFIT.